Hola corazones. En Argentina estamos con cuarentena por el corona, y se me ocurrió anotarme al Camp Nano para terminar mi tercera novela de la trilogía, The Path, que se puede leer en Wattpad. Por eso se me antojó armar este video a modo de diario de escritura. Llevo más de 50 mil palabras y ahora quiero terminar con 50 mil más, la novela. Este es mi diario de Camp Nano y los invito a acompañarme mientras sufro con mis personajes. No grabo un video porque, se me perdió el adaptador para cargar la cámara. No tengo buenas fuentes de luz y sonido. Y por último que aguante el robot de Windows. Si puedo solucionar alguno de mis problemas técnicos es probable que cambie el método, pero lo dudo. Si no lo soportan, siempre pueden marcharse. Mentira los quiero, suscríbanse al canal y nos leemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!